Un total de 383 personas serán beneficiadas gracias a dos arranques de obra pública efectuados en la colonia Miramar, cuyo banderazo de inicio estuvo encabezado por el alcalde Armando Martínez Manríquez. En la primera instancia informó el director de obras públicas del municipio, Carlos Tenorio García, que la primera de ellas corresponde a la pavimentación de concreto hidráulico, red de alumbrado, así como construcción de guarniciones y banquetas en la calle 24 de febrero entre calle 4ta y calle 6ta. Ahí indicó el funcionario que habrán de trabajar con recursos provenientes del Fortamund 2022 mismos que ascienden a 4.457.421 pesos para la construcción de 2.079 metros cuadrados de pavimentación de concreto hidráulico, 584.91 metros cuadrados de banquetas, 351.12 metros lineales de guarniciones y 8 arbotantes, todo ello con el objeto de brindarle la mayor certeza y bienestar a 218 personas. Martínez Manríquez expresó que el apostar a la infraestructura municipal genera grandes beneficios para las familias, pues además de promover la seguridad al contar con realidades más iluminadas y en mejor estado aumenta la plusvalía de las viviendas. En lo que respecta a la segunda obra de este sector, serán aplicados 2.265 metros cuadrados de pavimentación de concreto hidráulico, 338.7 metros lineales de guarniciones, así como 671.92 metros cuadrados de banquetas con 8 arbotantes en la calle Quinta, entre calle 24 de febrero y calle Chihuahua. Para ello serán implementados 4.642.401 pesos provenientes del programa Hidrocarburos Región Terrestre. En concreto noticias.